¡Los manos hacia el cielo! ¡Bienvenidas a tus otros sueños! Laura Boussini celebra sus 20 años de trayectoria en Monterrey. ¡Es un río! ¡Es así! La cantantora italiana con múltiples premios presentó en Monterrey sus grandes éxitos ante 8500 personas, cifra oficial en la arena Monterrey. ¡O sea, cómo me quiere, chingoncísima! ¡Sí! ¡Así será! El concierto de Laura Boussini dio inicio en punto de las 21 horas con 20 minutos con un toque muy mexicano. La italiana salió al escenario vestida de charra para interpretar el primer éxito de la noche, Amor Eterno. La italiana salió al escenario vestida de la noche, Amor Eterno. La italiana salió al escenario vestida de la noche, Amor Eterno. El amor es solo sol, una de las frases que Boussini comentó en su concierto refiriéndose al tema de la homofobia. La producción que presentó en Monterrey ha sido la misma que ha llevado a los Estados Unidos y Europa. Más de 50 personas son las que conforman el equipo de producción, músicos, bailarines y todo el staff de su tour. La italiana salió al escenario vestida de la noche, Amor Eterno. el programa Rumbo al Concierto, conducido por Alex López, además regaló el último boleto para la presentación de la italiana en la Arena Monterrey. Dentro de las sorpresas que incluyó Laura Pausini en su concierto fue la colaboración de su equipo de La Voz México. Además, Pausini tuvo en su concierto la presencia de Benny Barra, quien puso el toque dulce a Vívenme. Laura se despidió de su público pasada la medianoche con el éxito La Soledad. Antes de iniciar el concierto, Laura Pausini estuvo frente a frente a los ganadores de EXA-FM, quienes tuvieron la oportunidad de tomarse la fotografía y después disfrutar del concierto. Cobertura exacta, Joel Garza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!